Bienvenidos amigos y amigas televidentes a una nueva emisión de Ecuador Rural. En el programa de hoy les presentamos el desarrollo de la piscicultura en Tunguragua. Aquí iniciamos. La producción acuícola es una de las nuevas alternativas rentables que los agricultores de la provincia de Tunguragua implementan con el apoyo del MAGAP. Esta actividad ha contribuido a mejorar la calidad de vida y optimizar los recursos naturales de la zona, en este caso de la comunidad San Isidro, ubicada a más de 3.400 metros de altura en el sector de Pilagüín. Actualmente los productores cuentan con un tanque reservorio que cumple un doble propósito, ofrecer riego al sector y mantener la crianza de 2.000 truchas. Los pequeños productores iniciaron en la piscicultura hace 10 meses y actualmente se encuentran cosechando. Nosotros hemos organizado de la siguiente manera, todos los usuarios que somos de aquí del agua, de la comunidad, hemos puesto a una persona encargada para que esa persona haga el cuidado de cómo es del agua, viene desde más arriba, casi del cariwairazo. Entonces él tiene que hacer un cuidado del canal, entonces él está haciendo el cuidado del canal. Y ahí cuando toca hacer ya la limpieza, vuelta ahí sí todos los socios le hacemos la minga. Así de esta manera hemos organizado y como le dije antes, es la primera vez. Entonces estamos recién haciendo la cosecha y al final vamos a ver los frutos, a ver cómo nos ha ido, porque ha habido demanda, hasta nos ha faltado también. Entonces por eso queremos ver mejor para sembrar o hacer otra siembra, pero que sea ya un poquito más, porque para nosotros ha sido muy poco, esto no nos ha abastecido. Lo mejor queremos hacer para nosotros siembra, para que tengamos el apoyo de ustedes del ministerio que nos apoyen, como nos están apoyando, entonces mejor para incrementar la producción. A través de la unidad de acuacultura y el personal técnico del MAGAP, los pequeños productores reciben asistencia técnica personalizada durante el proceso de siembra y alimentación. Además reciben el apoyo para abrir nuevos espacios de comercialización, como es la feria Yo Prefiero, que se realiza en la ciudad de Ambato. El estanque es diseñado para reservar agua, para guardar agua y luego para utilizar en lo que son los pastizales, en lo que son el cultivo de papas, en cualquier otro cultivo. Entonces, en vista que hay una época lluviosa y el estanque estaba vacío, entonces hemos acordado con los compañeros, en esa época aprovechar, poner un poco de agua y cultivar trucha. Entonces, ahorita hay algunas épocas que son verano, entonces nosotros también hacemos del mismo estanque, hacerla, de utilizar en los cultivos, en los pastizales, esa misma agua. Entonces, esa agua está ya, digamos, con la materia orgánica, entonces eso ya está como tipo biol, ya hablaríamos, el agua. Entonces, le regamos, entonces ayuda a fertilizar lo que son pastos, lo que son cultivos. A través de este proyecto, se incentiva a los productores a continuar con el cultivo de truchas, fortaleciendo la actividad de sus unidades productivas, para emprender en nuevos proyectos, que le permita mejorar su economía familiar. Entonces, sí, es una alternativa y agradecer al Ministerio por habernos tomado en cuenta y esperando que nos ayude en esta próxima siembra que vamos a hacer. Tenemos otros tanques reservorios para poder, ya, tecnificadamente, ahí sí, ya, trabajar. En la provincia del Oro, en el cantón Arenillas, agricultores organizados en la Asociación Productores de la Empresa Tawin, se dedican a la elaboración del jabón a base del cacao. Les invitamos a conocer su preparación. Pasta de cacao, manteca, bistelas, bombones y el producto estrella, los jabones, son elaborados por los miembros de la Asociación Productores de Tawin. Los socios comenzaron sembrando el cacao, que contó con la asistencia de los técnicos del MAGAP. Agradecemos mucho el apoyo que ha venido acá, realizándose en lo que es el mejoramiento del cultivo de cacao nacional fino de aroma. Y también agradecer, porque parte del MAGAP mismo salió un incentivo para también dar el derivado de lo que es el producto. El cacao, como es tanto la manteca, la pasta de cacao, el licor de cacao y también la bistela, como también los bombones que vienen realizando las compañeras, esposas de los socios organizados. Los productos son elaborados principalmente por las socias, como una nueva forma de incrementar sus ingresos. Para empezar el trabajo, seleccionamos lo que es el cacao. El cacao, primeramente vemos que sea el cacao fino de aroma y siempre que nosotros nos falta le compramos a nuestros socios mismos, pero que sea el cacao bien fermentado y que sea fino de aroma. Con ese cacao nosotros podemos elaborar nuestro producto, porque él mejora la calidad y sale un producto muy bueno. Y luego empezamos con lo que es este, para tostar, se tosta el cacao, se lo descascara, se lo muele, y de ahí viene la preparación, ya se lo precocina, se le saca la manteca, y se lo envasa, luego se lo envasa, siempre y cuando nosotros estamos teniendo en cuenta que el producto sea cada día mejorando la calidad del producto. Este es un producto que se, bueno, un ingeniero nos ayudó un poco con esto del jabón, pero nosotros hemos tratado de mejorarlo poniéndole un poco más de ingredientes que son muy buenos para la piel, especialmente para limpiar manchas de la piel, que es este, lo que más utilizamos para el jabón es la glicerina y el aceite de Sacha Inche. Seguimos con más información en Ecuador Rural. A continuación les presentamos un reporte de precios de productos que se distribuyen en el mercado mayorista de Quito, efectuado el martes 6 de octubre. Reporte de precios realizado en el mercado mayorista de Quito el martes 6 de octubre del 2015. Categoría Granos Arberja tierna en vaina Cuatum, el bulto de 110 libras, 27 dólares. Arberja tierna, vaina, semi verde, el bulto de 110 libras, 35 dólares. Frejo el tierno en vaina, bola, roja, gema, el bulto de 110 libras, 46 con 33 dólares. Frejo el tierno en vaina Cargabello, el saco de 110 libras, 33 dólares con 33 centavos. Aba tierna en vaina, el saco de 85 libras, 19 dólares. Este reporte de precios fue emitido el martes 6 de octubre por el Sistema Nacional de Información del MAGAP. Para mayor información puede acceder a www.sinagap.agricultura.gov.es. Gracias por acompañarnos, seguimos con más información, esto es Ecuador Rural. El aumento de la cosecha de maíz en Manaví motivó la reactivación de los silos bolsa en la planta de la Unidad Nacional de Almacenamiento, una EP de Puerto Viejo. Al momento se almacenan cerca de 6 mil toneladas de este producto. Veamos la nota. La exitosa cosecha de maíz en la provincia de Manaví motivó la reactivación de los silos bolsa en la planta de la UNEP de Puerto Viejo, en donde hasta la fecha se han almacenado cerca de 6 mil toneladas de este producto. Nosotros aquí en la planta de Puerto Viejo tenemos una capacidad de 5 mil toneladas en lo que es los silos fijos. Aparte de estos silos, dado que hay la posibilidad siempre de que se reciban más de 5 mil toneladas, de hecho este año se están recibiendo más que eso, tenemos nosotros en cada una de las plantas dispuesto un operativo en el innovador sistema que la unidad adquirió en el año 2013 que se denominan silos bolsa. ¿Qué son los silos bolsa? Son básicamente bolsas de plástico, como lo pueden ver aquí, de un material especial que permite incrementar mi capacidad de almacenamiento respecto a la planta fija, a un costo realmente bajo. A nivel nacional, la UNEP también recibe maíz en sus plantas de silos fijos de Babaoyo, Ventanas, Quevedo y Daule, además en centros de acopio autorizados para atender a los agricultores en zonas productivas. Otros silos bolsa serán utilizados de acuerdo a la necesidad del mercado. Tenemos una capacidad almacenada y lista de 180 mil toneladas adicionales a las 51 mil toneladas que tienen silos fijos la UNA, más los centros de acopio y de almacenamiento en convenio que tenemos en el sector privado que agregan una capacidad siquiera de 60 mil toneladas. Entonces tenemos cerca de 240 mil toneladas adicionales a lo que ya tenemos y con eso pues podemos responder a cualquier excedente. Hasta finales del 2015 se espera una cosecha nacional de alrededor de 1 millón 300 mil toneladas, según el MAGAP, cifra con que Ecuador se aproxima a cubrir la demanda de maíz en el país. Cheques de indemnización por un valor aproximado de 12 mil dólares entregó el MAGAP a través del proyecto AgroSeguro a los agricultores que perdieron sus cosechas en Carchi. Aquí la información. 37 productores del Carchi recibieron la indemnización por pérdida de sus cultivos, producto de la sequía e incendios. Hoy día vine a recoger un cheque del seguro agrícola. Fueron cuatro hectáreas afectadas de fréjol y morocho. Y muchas gracias por esta ayuda al gobierno para poder restablecer y poder seguir sembrando uno de los productos básicos de nuestra mesa. El seguro agrícola es importante porque con eso nos ayudamos para incentivar otra cosecha también y nos ayudamos, así como es en los insumos, en los peones, así pagando del chautor y de los bueyes también. Es una buena ayuda para todos los agricultores. El seguro agrícola garantiza la producción de los pequeños agricultores que en este caso sufrieron pérdidas de cultivos de fréjol, quinoa y papa. El proyecto AgroSeguro incorpora un mecanismo de subsidio al seguro agrícola y ganadero otorgado por el gobierno nacional para apoyar a los pequeños y medianos productores del país afectados por fenómenos climáticos y biológicos, lo que ocasionan pérdidas a sus cultivos. La Coordinación General del Sistema de Información Nacional del MAGAP presenta la recolección e investigación de los precios referenciales en el mercado de Bolívar. Adelante con la información. El mercado del Cantón Bolívar, en la provincia del Carchi, está ubicado en la vía Al Ángel, kilómetro 1. Cuenta con una capacidad de 14 bodegas arrendadas en forma permanente y 31 bodegas que se alquilan diariamente, por horas o días, a comerciantes y productores. Además cuenta con una guardería en coordinación con el INPA, así como 5 locales de comida y un restaurante. El mercado mayorista de aquí de Bolívar, tenemos una capacidad de 250 a 300 vehículos pequeños, camionetas. Tenemos distribuido de la siguiente manera, de lo que es sección comida, tenemos 8 locales y contamos con 48 o 50 bodegas, las cuales están debidamente arrendadas y catastradas. El ingreso lo hacemos a partir de las 8 de la mañana con los diferentes productos, como son zanahoria, tomate de árbol, tomate riñón, arveja, fréjol, haba y choclo. Los investigadores del mercado de la Unidad Zonal de Información de la provincia del Cachi realizan el monitoreo y recolección de los precios de transacción entre el productor y el mercado de Bolívar. Este precio referencial sirve como insumo y herramienta para que las autoridades de control de cada mercado o centro de comercialización regulen un rango de precio justo. Estos precios son referenciales y tomando en cuenta que nos visitan de las diferentes partes del Ecuador, como son de Río Bamba, Ambato, La Tacunga, Quito, Ibarra, hasta Guayaquil. Entonces tenemos como precios referenciales de nuestros productos, igual tenemos contacto con los otros mercados para coordinar en los precios referenciales. Para más información ingresa a www.sinagab.agricultura.gov.es e interactúe en el módulo de precios con los productos agropecuarios de su interés. Finalizamos la presente emisión. Ecuador Rural estará con ustedes el próximo sábado con más novedades del acontecer productivo del país. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!